Las tardes del despecho Las tardes del despecho Las tardes del despecho ¿No tienes nada que hacer? ¿Estás enguallabado? Entonces súbele volumen a tu televisor Porque empezó la gozadera del canal 7 Hola que tal televidentes del municipio de Obando, norte del Valle Saludos para toda la gente que nos ve en este momento Estamos desde la querendona, trasnochadora y morena Ciudad de Pereira Hoy pasando un rato bien agradable Pasando muy bueno, en un ambiente espectacular ¿A qué me trae usted por acá? Yo lo traje, hola, buena tarde, hola a la tele Lo traje hasta que viera el Partido de las Estrellas El Partido de las Estrellas Y artistas como quienes van a estar, Tati ¿Qué sabe usted? ¿Quiénes van a venir? Artistas que cantan ¿Artistas que cantan? Están muy buenos Sí señores, estarán muchos artistas el día de hoy Compartiendo en esta tarde agradable en la ciudad de Pereira Están entre ellos Pipe Bueno, Giancarlo Centeno, Eber Vargas También estará Alejandro Palazzo, Jonales Castaño Jonales Castaño, Jonny Rivera, Andy Rivera, Piem, Luisito Muñoz Y muchos artistas que van a acompañar esta gran tarde de artistas Y el Partido de las Estrellas que está organizando Olímpica Estéreo el día de hoy en Pereira Queremos agradecerle a Olímpica Estéreo por la invitación, al alcalde de la ciudad de Pereira Por tenernos en cuenta, por tener en cuenta al Canal 7 Y pues acá estamos cumpliendo la invitación Cumpliendo la invitación y bueno, Tatiana, ¿usted con quién se quiere tomar la foto hoy? Con el autógrafo Con Jonales Castaño ¿Y qué otro artista? Que nunca falte Pipe Bueno, Bueno con todos Pipe Bueno con todos Bueno, ahí estamos pasando un rato bien agradable, bien bacano, bien chévere No se lo pierdan, chévere Los artistas que estarán el día de hoy Son cerca de más de 20 artistas que estarán acompañando Este gran galardón de artistas en esta tarde espectacular en la ciudad de Pereira Nos encontramos desde el barrio Bello Horizonte Las canchas estéticas del barrio Bello Horizonte Acá en la perla de los túneles, en el barrio Cuba Bueno, nos encontramos el día de hoy con uno de los acordeoneros Más jóvenes que tiene nuestro país, el fútbol vallenato Mateo López, señor, muy buena tarde en esta lube de Pereira En este partido de las estrellas A ver, usted va a deleitar con su fútbol Dicen pues que, ¿qué fue con 10? Es un defensa, ¿qué fue usted? Bueno, la verdad yo sí jugué fútbol Porque estaba en la base de pade nacional y todo Pero hace mucho, este rato no voy a llorar Ya estoy en tronco ya Bueno, con Jimmy Sosa ahorita trabajando Hace aproximadamente, ¿hace cuánto? Está trabajando y bueno, ¿y cómo van las cosas? El vallenato con Jimmy Sosa Y esa reunión, bueno, son tres años que llevo al lado de Jimmy Cada año queriendo mostrar algo mejor a la gente Mostrar que no solo el vallenato está en la costa Ni en eso, lo hace también aquí en el interior Y bueno Hoy con toda Hoy con toda, ¿listo? Señor, haciendo otra faceta Lo que usted no hace es diferente a tocar el vallenato Al tocar el acordeoncito Es a pegarle a la esférica, ¿no? Entonces que lo vean muy bien y que ganen Sí, sí, sí Matejito, ¿todo bien? Ahí estamos entonces Seguimos en este partido de las estrellas En este momento se va a disfrutar el partido De los artistas locales Contra los locutores de Olímpica Que son organizadores hoy del evento Que está realizando Olímpica Con los grandes estrellas De la música vallenata De la música popular De la música de reggae Con el estará de todo Pues para que no se le gusten Con nosotros Y con los DJs de Olímpica Muchas gracias, muchas gracias Listo A la cancha Walter Bueno, otro de los artistas Que están con nosotros el día de hoy Es Walter Hernández Coziguano Señor, tiempo sin verlo Solo que me pierde tanto, papi Bueno, ahí estamos, ahí estamos Muy bien, ¿cómo ha estado? Excelente Bueno, hoy estamos acá Haciendo algo distinto A lo que es cantar A lo que a usted le gusta ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo va la música? ¿Cómo va la descarada? ¿Cómo va el nuevo trabajo? Muy bien, muy bien Gracias a Dios Pues hoy con los colegas de acá Con otra cosa diferente Que es jugar fútbol Las niñas para que vean las piernas Y preparándonos ya mañana Allí hago para Europa Mañana estaré llegando desde Cali No va a estar el partido de Armenia Estaremos un mes y medio En París En todo España Bueno, hoy tenemos que estar nuevamente en Ovando En vivo para la gente En vivo para la gente Haciendo la gente Tres fanáticos Para toda mi gente de Ovando Que es como Vicecurso de Tierra Un saludo muy especial De tu amigo De siempre Guante de Redes Coziguano Señor Que le va muy bien Y que ganen Gracias Bueno, todos los amigos Todos los amigos Hace mucho rato no veía Y que me alegro ver por acá El señor Willy ¿Qué eres papacito? ¿Cómo me la ha ido? Hola, hola Buenas tardes Un saludo especial Para el canal 7 ¿Cómo vamos? Excelente Willy Bueno, ¿Cómo hago melamelo? No, bueno Vamos haciendo cositas Y melameleando Y los avanzados Y los avanzados Y los de Olímpica Tiempo de Inverno ¿Tenía que ser acá en un partido De las estrellas Para volvernos a ver tantos años? Claro que sí Tú sabes Los compromisos Los viajes Y todo eso Pero lo importante Es que estamos hoy de nuevo acá Acompañándonos A todos los que Estamos llenos Gracias por la compañía A todos Se los agradece Enhoramente Bueno, pero lo vamos a ir vestido Willy ¿Qué pasa? Vamos a cambiarnos Ya no vamos Ah, no Ya le vamos los botines Al hombre Ya listo Adiós a Willy Gutiérrez Sí señor Con melamelo Bueno Bueno, y seguimos en esta tarde Pasando bueno Pasando sabroso Desde la ciudad de Pereira La Perla de Lodón Lleguito Agudelo ¿Cómo me le ha ido señor? Qué placer estar con usted En esta tarde Y para la gente De todo el norte del valle Que es tarde del despecho Que es el programa La Gozadera Fue acá en el partido de las estrellas ¿No? Excelente Porque la gente está llegando Y además La convocatoria de los artistas Es impresionante Así es Muchas gracias Por estar aquí nuevamente Esta es la tercera versión Del Colímpica de las estrellas Donde traemos artistas De talla internacional Ahorita en un partido preliminar Y el partido de fondo Jorito Celedón Alejandro Palacio Daniel Calderón El Pollo Irra Bueno, muchos Los que ustedes van a ver Ahorita en la cancha Y pues nada Saludos para toda la gente De Cartago De todo el valle La gente de Zarzal De Odando De Zaragoza Toda la gente Que también Pues los invitamos Para que se acerquen Siempre que tengamos Este tipo de eventos Y gracias a la gente Por estar aquí Y a ustedes Por también por estos Buenos eventos Bueno, viejitos Son muchos años Los que Olímpica exterior Llevan en el primer lugar ¿Cuántos años lleva Viejito? Ahí al lado Del gran pie que gallego Y pues dando la comandancia Prácticamente Lo que tiene que ver Con los medios De la ciudad de Pereira Como número uno Ya casi Vamos a completar 8 años De la ciudad de Pereira Con Quique Gallego Llevo con él 7 años 7 años en el primer lugar Y ahí vamos El trabajo es largo El trabajo es mucho Porque es difícil llegar Pero lo más difícil Es sostenerse ¿Cuál es el secreto? Trabajo Trabajar con el corazón Hacer las cosas Con pasión Levantar de todos los días Dándole gracias a Dios Y agradecer por estar En una empresa Como lo es Olimpica Estéreo Y seguir transmitiendo Eso a todos los oyentes ¿Qué tal usted jugando? Mejor jugando O en locución No A ver mejor de locución No A ver ahí está Y aquí está jugando Los señoras y señores Uno de los DJs Olimpica Estéreo En esta tarde En la ciudad de Pereira Partido de las Estrellas Olimpica Estéreo Bueno Muy buenas tardes Para todos ustedes Un abrazo musical De parte de los hermanos Medina Venimos desde la ciudad blanca De Colombia De Popayán Y por supuesto Agradecidos Con ese público Que está apoyando Esta nueva propuesta musical De los hermanos De Dina Y gracias A la emisora Del primer lugar Olimpica Estéreo Estamos aquí A Don Quique Gallego Y a cada uno De sus DJs Por apoyar nuestra música Y a ustedes Nuestros seguidores Nuestros fans Les vamos a regalar La costal Que somos prohibidos Que es el que escuchan De fondo Bueno Lutro Otro de los artistas Que nos acompañe El día de hoy Son los integrantes De los hermanos Medina Esto La participación Está pegando Buenísimo En el radio Muy buenas tardes A la gente De la tarde De mi pecho La gozadera Que ha venido Hoy Desde el municipio De Guando Norte del Valle A la gente De 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 la gente Y es número uno En este momento En muchas partes del país La verdad que estamos Muy contentos Porque también es Un día de los mercados Que estamos abriendo En la parte Del municipio Del Valle Ahora Rezaralda Estamos también Vivos de Sanado En la parte Del Quindigo Arbenia Manizales La idea es llegar A este país Vamos a escalarlo Suave Pero como es ahora No somos prohibidos Muy bien Bueno entonces ahorita Vamos a aprender Más adelante Todo el grupo Imagina que estarán Ahí más Hacen unos magos Para jugar Ni Lionel Messi Ni Neymar Son capas con ustedes Para jugar Aquí Han dicho que son muy buenos Vamos a ver como la mueven Lo importante En este evento Es dar un contacto Con el público Que nos ha apoyado Hermanos Lo importante es participar No 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 De hecho yo soy Defensor De ahorita A ver si nos Contata El Pereira Para ver si haciende ¿Está muy bien? ¿Está muy bien? Ahí están Todos Los hermanos de Aira También Dijo presencia En el Paco de las Estrellas De Olímpica Estéreo Bueno y empezó a hacer La fresquita En la ciudad de Pereira Hoy en este gran evento Que organiza Olímpica Estéreo Ahí vemos Pues la cantidad De artistas Que van a estar El día de hoy Eso apenas Es el inicio ¿No? El comienzo De los artistas Que los artistas Locales Desde el eje cafetero Contra los locutores De Olímpica Estéreo Y veíamos Pues que la tercera Convocatoria que hacen Nosotros también Hemos tenido ya tres Cerca de tres partidos En el municipio de Obando Donde también hemos tenido Un poder de convocatoria Impresionante Y la gente ha acudido Muchísimo A lo que es el estadio De Obando Y también al Coliseo Pero buenísimo El ambiente está espectacular Vinimos a pasarla bueno Vinimos a pasarla bueno Para que nuestros televidentes Vean las imágenes Vean este gran partido Que no se lo pierdan Pues gracias también Al apoyo de la Junta Que decidió darnos La oportunidad de venir Por fin bajo el sol La verdad Yo estaba asada Y pues mientras usted estaba Traimos el calor Para Pereira Uy si la verdad Es que si Mientras estaba Desentralizando A los Artistas locales Como se dice Nosotros estábamos También buscando A ver donde estaban Los Los del boom Los que van a A poner a más de una Si eh Faltan muchísimos Falta el Jornales Castaño De Tatiana Si estoy que me muero Aquí en la felicidad Falta su Pipe Bueno Falta Osmar Pérez Falta Daniel Calderón Falta Martín Elías Nelson Velásquez Y muchos artistas Van a pasar muy bueno el día de hoy Con Jornales Castaño me quedo Con Jornales Castaño tiene Listo ahorita entonces Vamos a subirnos al bus Con Jornales Castaño A pasar un rato bien agradable Porque este partido de las estrellas Está fascinante Está buenísimo Y se vino el agua Ya se vino el agua en Pereira Así es Cielo roto Un calor hace 5 minutos Y ya ahora si se vino la nubecita Y nos va a llover Muchísima gente Acá en el barrio Cuba Pasando buenísimo ¿Usted como ve el ambiente Tati? Buena la música Sí, claro Bueno, pero estamos como Con la sala de Geraldine Porque ayer nos pasó un cacharro Que queríamos comer Cuente, cuente A ver, queríamos comer Cholado No había No había ¿Qué siguió? Chorizo tampoco Estaba cerrado Arepa tampoco Arepa tampoco Pizza tampoco Pizza tampoco Me habrá dicho Una morroca pues No, no Pero es la culpa de Búltico de sal Vean No es el búltico de sal La invito Y allí todos los negocios Están cerrados Imagínate nada Entonces esto Y llovió Ahí está Esta niña es un nasal Pero hoy Vamos a pasarla bueno Empezó a llover aquí En la ciudad de Pereira Ya no demora El partido principal El partido de las estrellas Donde estarán cerca De más de 20 artistas Nacionales e internacionales Compartiendo Y disfrutando con la gente De este gran Encuentro deportivo Que organiza La emisora Que ya por 7 años Como le decía Diego Agudelo Son 7 años De primer lugar Acá en la ciudad de Pereira Comandando Lo que es La jefatura prácticamente De las emisoras En el eje cafetero Y es olímpica estéreo Así que bueno Por la invitación Que nos han hecho ellos Y porque nos han recibido Espectacular Cabe decir Eduardo Que somos el único Medio Del norte del valle Que estamos Con todo El equipo de trabajo Bueno Llovió Vamos a descaparnos Un poquitico Ya venimos entonces Con más imágenes Para que disfruten El partido de las estrellas Aquí en Tardes despecho Y la gozadera Bueno si señores Estamos acá Siguiendo Cubriendo Este gran partido De las estrellas Porque ya viene Los máximos Los duros de duros Ya viene Sigue esperando a Yonales Sigue esperando a Yonales ¿Estás esperando a Yonales Para la foto? Para el autógrafo? No pero ya estoy toda despelucada Me mojé No, horrible Sí Me mojé el pelo Me mojé el pelo Ya está esperando a Yonales Y se mojó el pelo Bueno Le cuento que Estaba haciendo un calor Impresionante Acá en Pereira Cayó un aguacero Pero igual se está llevando a cabo El partido en este momento Están perdiendo por gole A los locutores De Olímpica Estéreo Me invitaron a jugar Pero la verdad Yo Está lloviendo mucho Hoy está lloviendo mucho Y apenas hay que entrevistar A los artistas Entonces Claro No, vinimos a trabajar Y pues Luego ya se juega Se disfruta Se pasa rico ¿No? De pronto De pronto Ahorita En el partido De los duros De pronto Me está a jugar Pero no Es que Acuacerito Que cayó Otra vez Otro gol Le metieron a los locutores Bueno La gente está acá En las canchas De Bello Horizonte Cachistética de Bello Horizonte Acá En el barrio Cuba Yo voy a ser la porrista Usted va a ser la porrista Bueno Vamos Vamos a Vamos a vivir el encuentro Desde allá Desde la parte baja Más adelantico Ahorita con los artistas Estaremos también Allá en Tarima Disfrutando también con ellos De lo que nos vienen a traer Porque algunos vienen a cantar A cantar y a jugar Mejor dicho Y el ambiente está fascinante Ya es campo Por fin Y ¿Está pasando bueno? Sí Lo estamos pasando bueno El clima ya está delicioso Bueno Eduard El partido de las estrellas También se lleva en el municipio Bando ¿Para cuándo lo tenemos en o bando? Bueno ¿Para cuándo lo tenemos en o bando? Eso lo tenemos que hablar ahorita Con el capo de capos Con Don Johnny Rivera Y con Don Luisito Muñoz Que ellos son siempre Los que Los que organizan Allí el encuentro Y Pues bueno Entonces vamos a hablar con ellos Para que Tengamos el partido nuevamente Las estrellas Y por qué no En la cancha La bombonera Que es una cancha ahorita Que está Está digamos Muy acorde Para ese tipo de eventos Ahí vemos la gente Que pasa Sí señor Y También Estaremos haciendo O también En el coliseo nuevo Que Que hace poco Se inauguró En el municipio Bando Entonces hay que Para bueno ¿Se ve? No El centro El centro de integración Bueno El centro de integración Otro Casualidad Ahí no No recuerdo Estoy bloqueada Yo la ayudo Con otro Bueno hasta luego Ahí vemos la gente Que pasa Sí señor Y la gente Está pasando Y disfrutando Porque eso está Súper lleno Y cada vez llega Muchísima más gente Acá Mucha gente Mucha gente Acá en las canchas En las canchas Sintéticas Del barrio Bello Horizonte En la ciudad de Pereira Sí de verdad De verdad En el tipo Me ven a mí Pasando corriendo por ahí Exacto Mira ahí está Entonces Antes de que haya un accidente Mejor vámonos A ubicar mejor Un lesionado Un lesionado Ahí vemos a mi amigo Willy Gutiérrez Que salió lesionado Ah no se acabó Se acabó el primer tiempo Pero entonces Vamos a disfrutar A seguir gozando Sí señor Gozando Disfrutando Acá también con los niños Que vienen a disfrutar También de este muy buen partido Y a la gente La gente gozando Sí señor De este partido De las estrellas Hoy que venimos a acompañar A la gente de Olímpica Estéreo En la ciudad de Pereira Y a la gente de Olímpica Estéreo 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 Bueno seguimos en el encubrimiento especial De este partido de las estrellas Que se está viendo hoy En la ciudad de Pereira Con muchos artistas Ya se acaba de culminar el partido anterior De los locutores Versus los cantantes locales Terminó como 5-1 más o menos Perdiendo obviamente los locutores Pero bueno, aquí están viviendo Un espacio espectacular, mucha gente En los momentos podemos ver acá en las canchas de Bello Horizonte En Cuita la Bella Aquí en la ciudad de Pereira Pasando chévere, pasando sabroso Porque ya viene también el partido De los grandes, de las grandes ligas De los grandes artistas Viene también por ahí Viene Jorrito Celedón Viene Osmar Pérez Viene Peter Manjarré Ever Barca, Nelson Velásquez Bueno, y muchísimos artistas más Que van a vibrar Hacer vibrar este barrio espectacular Aquí en la Perla del Otoño Señoras y señores Pues seguimos entonces en este gran y especial Del partido de las estrellas Que se vivió hoy En la ciudad de Pereira Que porque Olímpica Estéreo Es la caducera número uno Y es la organizadora de este gran evento Ya por tercera vez Con los grandes exponentes de la música Vallenata, Popular, Reggaetón De salsa también están aquí Muchísimos artistas Que han compartido Y han venido a deleitar No solo con su canto No solo con su voz Con su música Sino también en otra faceta Que les gusta mucho Y esta vez es La de jugar fútbol La de ponerse los corticos Ponerse los guayos Y deleitar a la gente Bueno, seguimos Estoy vibrando Gozando, disfrutando Gracias a la gente De Olímpica Estéreo Porque nosotras Hemos entendido muy bien Y nos sentimos muy acogidos Acá esperando entonces Las grandes ligas Los grandes artistas Que ya vienen A continuación Y la gente lo espera Hay aproximadamente Cerca de 5 mil personas Acá Que abarrotaron En las canchas Las sintéticas Del horizonte Un paseo buenísimo Ya empieza a llegar Ever Vargas Acaba de llegar A Jorge Celedón Y también Y ya van a disfrutar Y a gozar Con la gente El propio canal El carro P.E.O. 500 Manasul Entramos Que lo mueva Por favor Colabore Que lo va a llevar La grúa Tiene pico y placa Hoy en Perla del Sur Se lo rayaron Se lo chocaron Necesitamos Que lo mueva Bueno, ahora Me encuentro Con un amigo De la casa Rubén Rodríguez Señor ¿Cómo me le ha ido? Papito Qué placer Escuchar Verlo nuevamente Escuchar Nuevamente Su música Por acá Que la estaban colocando Ahorita Nunca más Nunca más Que le dimos Santo Palo Buenas tardes Buenas tardes Mijo Buenas tardes Y qué buenas tardes En las tardes En el despecho De nuevo Después de tanto El cortico Más flaquito No, más flaquito Más flaquito Le cuento John Edward Que hablábamos De esta canción Que es nunca más Fue una de las primeras Que promocionamos En las tardes En el despecho Hace unos 7 8 años Pero ya le hicimos Hoy en día Le hicimos un arreglo Porque anteriormente No tenía instrumentos En vivo Ya le metimos Violín en vivo Un requito En vivo Porque hace 10 años Que grabamos Esta canción No tenía todo No teníamos la oportunidad De meterle mucho Instrumento en vivo Hoy en día La grabamos Y hoy está ocupando Estamos en las 20 latinas De muchas mil zonas Con Olímpica Excelente Pero a nosotros Es muy bueno Y hoy compartiendo Rubencho Además de la música ¿A qué se dedica ahorita? Bueno, tenemos un programa De televisión Que presentamos especialmente También con Quique Gallego Que es el ranking 12 No somos del medio Pero nos vieron las cosas Ya llevamos 3 años Y ahí estamos dándole Están Están como trocadas las cosas Son cantantes Y juegan fútbol Son cantantes presentados Y también presentadores De televisión Están en otras cosas Ya mejor dicho Vamos a poner yo a vender Buñuelos y empanadas También hermano Arce, pegamos Eso es como el que resulta Presentando y cantando También no le vamos a hacer Sí señor Sí Bueno, Rubencho Salud para la gente Jugando al norte del valle Donde nos ven Y siempre usted Papito Está por allá vigente Y a que mandemos entonces Ese nunca más Bueno, señor A usted muchas gracias Por terreno Acá del programa Las tardes Les despecho Un programa muy bueno Que fue de los primeros medios Que me abrió Las puertas Muchas gracias A toda la gente Por verlos y estar bien sintonizados Dios los bendiga siempre Pero el Ruben Rodríguez Es un gran amigo De la casa Aquí es tarde Despecho Seguimos entonces En el partido De las estrellas Por favor Los que no tengan Muchas gracias Ya había así Que me siento Salud para el Mario Fili El conservante De los dos Para este año Gracias Todos los campeonatos Carlos Mario Fili Por la buena gestión Y por limitación Perfecta está la cancha Perfecta está el escenario Generando empleo Del medio horizonte Muchas familias Que benefician De este tipo de eventos Por eso Olímpica Se no se vincula Gracias A Carlos Mario Fili A José Albeño Quintero Llegó la plaza Silica Ciudad Víctor Felicitaciones Hoy también Llegando aquí José Armeiro Por su orden Señoras y señores El sentado De llegar al punto El sentado El sentado De llegar al punto Sí Los jugadores Que vamos a tener Hoy en la cancha Excelente panorama Excelente Lleva Después del agua Cero Salgo para César Rendón Vaya bueno Con la otra semana César Por favor Los Coratas Bienvenidos Al Colímpica De las Estrellas El nuevo integrante Vocalista Del Binomio de Oro Saludos Para la gente De Pereira Otro Mi gente De Pereira Bienvenidos Con esta gente De aquí Con los que se quieren Ven con nosotros No somos Fútbolistas Pero venimos A divertirnos Ok Muchas gracias Por venir Y bendiciones Para todos Bueno si señoras Y seguimos En el partido De las Estrellas Soy con Jonathan Bueno Jonathan Señor Nuevo vocalista De la Universidad Del Binomio de Oro Quiero tenerlo Por acá en Pereira En el partido De las Estrellas Haciendo otra faceta ¿No? En Cortico Bueno claro que sí Muchas gracias Por la invitación Muy contento De estar con ustedes Hoy aquí Y bueno Presentando esta otra faceta Que se nos ve muy poco A nosotros los cantantes Pero Lo estamos haciendo Con todo el cariño Por esta gran invitación De Olímpica Esteca ¿Qué significa para Jonathan Llegar a digamos A la Universidad del Vallenato A la agrupación más grande De Vallenato Que haya tenido En nuestro país El Vallenato Bueno es una responsabilidad Muy grande El nombre de Binomio Ahora es muy grande Y bueno Estamos complacidos De esta bendición Que Dios me ha dado Y responder Como se debe Cantando bien Donata que me ha dado Muy bien ¿Y qué ha dado el partido? Sí señor Ahí está Donata Sí señor Binomio de Oro Aquí Seguimos en el partido Las estrellas Gozando y disfrutando Y con los hermanos Medina Bueno el público A radiar Hermano Unas canciones Espectaculares Como doble vida Que empezamos a conocer Desde ahí Y ahorita Con ese mamonazo Que se llama Somos prohibidos Amos prohibidos Porque yo tengo Esposa y tu marido Saludos para toda Mi gente de Pereira Los hermanos Medina Representando A Pumayán Con mucho cariño Para todos ustedes A la gente de Oro Al norte del valle Claro que sí Para toda mi gente Saludándolo bien chévere Bueno nos dimos Tuyo de estar en esta tierra Señores Que pasa el excelente Gracias a Dios Muy bien El público Lo ha aceptado muy bien Nuestra canción Y un saludo Para todos ellos Que sigan pues Ahí disfrutando Porque estamos Lozando y disfrutando Y hoy también Con otro de los grandes Pipe Calderón Hermano Ustedes que delantero De defensa ¿De qué vengo usted? Yo soy delantero Pero acá todos los cantantes Se creen delanteros Este me va Mínimo Me va a tocar tirar Unidad Para abajo Por la defensa Bueno ahí estamos Con Pipe Calderón Bueno Pipe Vamos a tomar La selfie En la tarde Ahí está Ahí está Con mi amigo Pipe Calderón Sí señor Listo ahí está Pipe Escuchemos goles hoy Listo ahí está Saludos para la gente Vando del Norte del Valle Saludos para toda la gente De Norte del Valle Pipe Calderón La evolución Usted no sabe con quién soy yo Usted no sabe con quién soy yo Bueno y siguiendo en esta ruta Del día de hoy El día de hoy Aquí está Don Ebelio Jaramillo Seguimos disfrutando y gozando con Ebelio Jaramillo Ebelio Jaramillo 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 Jaram de número 9, estamos de delantero ahí, sabroso, pasé goles. ¿Cómo vamos con Te Voy a Olvidar? No, muy bien, gracias a Dios esta canción ya es un éxito a nivel nacional en toda Colombia, ya se la saben todos los fanáticos del buen Vallenante y los fanáticos de Verbarga, ahí estamos con esta canción y Te Voy a Olvidar. Bueno, y Te Voy a Olvidar un saludito rapidito ahí para la gente del municipio de Juan de Norte del Valle Yo te voy a olvidar Yo te voy a olvidar Yo te voy a arrancar la canción ¡Luisito de Nuevo! ¡Hermosa! ¡Hermosa! ¡Los quiero mucho! Ahí está, sí señor, Don Eder Vargas y seguimos con muchos más artistas que han llegado el día de hoy y también pues que siguen disfrutando en esta tarde, que no están pasando porque la gente de verdad que está aglomerada aquí en esta tarima y pues estamos disfrutando y gozando de esta gran tarde especial aquí en la ciudad de Pereira estamos en el, digamos estamos en un palco privilegiado porque gozando y gozando con estos grandes artistas y pues por acá estamos con el señor Luisito Muñoz que además viene a saludar a la gente el día de hoy sí señor y que pues por acá llega también otro de los grandes por jugar es un artista, me han dicho que se dedicó a jugar fútbol se dedicó a jugar fútbol que a cantar usted señor le cuento buenas tardes señor, bienvenido vamos a dar los partidos de abroso gracias por estar acá compartido con nosotros bueno señor ahí está Don Luisito Muñoz lo nuevo que hay para presentar a la gente del municipio de Norte del Valle gracias por todo vamos a ver la canción que estamos ahora trabajando bueno ¿cuánto va a marcar hoy? vamos a ver lo que nos dejen ahí está Luisito Muñoz otro de los ídolos también y artistas de las estrellas partidos de las estrellas que vienen a disfrutar hoy acá en la ciudad de Pereira en las canchas en las canchas sintéticas de la Perla del Otón en Belo Horizonte aquí está Don Jimmy Sosa Jimmy Sosa también es un artista que por acá nos ha acompañado muchísimas veces Don Jimmy buena tarde para la gente de Tarde del Despecho y a punta de vallenato dejamos el vallenato pero hoy volumen los guayos ¿no? claro que sí traiendo una alegría a esta gente y bueno contento por la invitación de Olímpica Estéreo bueno lo nuevo ¿con qué venimos este año? bueno venimos con una canción que hicimos al ritmo de bachata y de vallenato o sea hicimos las dos versiones y los dos videos se llama Bésame ojalá que les guste ya está en YouTube ahí está Jimmy ¿cuánto va a marcar hoy? no me toca tapar hoy ah bueno ahí está entonces Don Jimmy Sosa para que disfrute el gozo en toda el partido de las estrellas Jimmy muchas gracias ahí está entonces seguimos en el olímpico de las estrellas se empieza Peter Manjaro al señor Daniel Calderón los gigantes del vallenato Daniel Calderón señor buenas tardes para la gente del norte del valle que están durando con nosotros que rico de tenerlo por acá hombre bien un placer un saludo muy especial para todos encantísimo estar acá en Pereira aquí en el partido de las estrellas de olímpica donde les recomiendo mi lanzamiento que salió hoy la canción se llama No y No de mi padre Iván Calderón creo que estoy sintonizado ahí pero no 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 me vas a ver llorando jamás vaya ahí está Daría Calderón con los gigantes del vallenato también hoy acá en este espectacular partido de las estrellas mira la gozar pilas pues que viene a tarima también uno de los grandes del vallenato el papá el caballero llega Don Peter Manjaro y por acá llega Peter a disfrutar a habilitar la gente el día de hoy acá a gozar y porque esa gente está mejor dicho en la humoria Peter buena tarde bienvenido a la ciudad de Pereira y la bienvenida a la gente del norte del valle del cauca muy contento muy contento estar aquí en Pereira en este barrio tan hermoso jugando con todos mis colegas un beso a todas esas mujeres hermosas que están viendo este gran programa sinceramente mejor jugando cantando cantando ahí está señor Peter Manjaro el artista también que está hoy en este partido de las estrellas con Olímpica Estéreo ahí está pues entonces los artistas comienzan ya a arrotar la cancha la gente también a disfrutar de este gran partido este gran evento el día de hoy acá en la ciudad de Pereira entonces muchos artistas más que siguen llegando que siguen disfrutando en este partido nos preparamos para hoy un gran partido sí señor ahí está Juan Carlos a ensamble filas pues Juan Carlitos señor Juan Carlitos éxito de Feria de Cali de dos en dos qué rico tenerlo por aquí en la ciudad de Pereira para la gente del Valle del Cauca norte del Valle efectivamente con una canción que está dando también mucho de qué hablar que se llama Que Pajó y pues vamos a darla toda vamos a gozarla mucho aquí y con toda la gente compartiendo oiga me puso usted a beber hermano y a tomármelos todos en diciembre con de dos en dos un bracito de dos en dos si vos sos mía yo de vos de si me siento no es amor ahí está de dos en dos Juan Carlos que me lo veo muy bien papito y que marque mucho hoy bueno muchísimas gracias vamos de dos en dos Juan Carlitos de ensamble y ahí está entonces por acá también llega otro artista de la casa otro artista que está con nosotros es Jorrito Seleón Jorrito Seleón muy buena tarde señor otra faceta otro colpuleador o no no la defensa juego atrás atrás y qué tal para correr y hacer deporte lo nuevo con qué venimos este año Jorrito bueno que sea ya pues agradeciéndole a la gente por todo lo que me pasó con la canción que lanzamos y esperando pues Dios dame vida Jorrito Seleón llega hoy aquí a la ciudad de Pereira al barrio Cuba y también pues a seguir disfrutando a deleitar la gente Jorrito Seleón muchos artistas que hoy vienen a disfrutar en otra faceta es diferente es diferente lo que vienen a hacer el día de hoy como lo es como lo es nuestros grandes amigos de bueno aquí llega más Jorales Castaño señor buena tarde papito ¿cómo me le ha ido? me hace un saludo acá bueno dale ya vuelve Jorales Castaño que está presentando es una nueva canción que se llama Vivir S&T y además hay por mandar a Jorales Castaño también que está disfrutando y gozando el día de hoy Jorales papito ¿cómo me le ha ido? solo para la gente Pereira jugando norte del valle excelente feliz de estar acá con toda la gente que me quiere por mi pueblo por mis raíces Pereira bueno papito viviré sin ti éxito éxito total vamos en el número 3 a nivel nacional en 15 días cada día mi pueblo más me quiere más me apoya y se identifica con mis canciones éxito y más éxito papito y que marque muchos amén y a beber a verlo a jugar hermano vamos a beber hoy a jugar ahí está Jorales Castaño señor Osmar Pérez por aquí lo tenemos y señor Osmar Osmar Pérez los de los chiches vallelatos Osmar bueno otra maceita más sinceramente sinceramente ahora no va a ver yo no va a ver tanta patada es haciendo goles y ya listo Osmar lo nuevo ¿por qué venimos? estamos grabando nuestro próximo alma así que estén pendientes bueno Osmar saludos para la gente de Obando y norte del valle toda la gente de Obando mesos bueno ahí está sí señor el partido de las estrellas estos grandes constelación de artistas de estrellas que han venido a disfrutar a la ciudad de Pereira seguimos con más y siguen saludando siguen disfrutando se agarró todo esto cerca de unas 15 mil personas el día de hoy con Carval sí señor oiga Carval que está como solista oiga casetas nuevas como solista como jugador ¿cómo le ha ido? como todo como todo con la bendición de Dios andando paso a paso y vamos con este proyecto de Pum Pum vamos a ver un momento como solista la nueva música la sexta y un de la gente ha sido impresionante totalmente muy contento aclamos con el Pum Pum que ha sido una canción y los invito a verlo y a seguirme en redes sociales sí Cumbia está ahí bueno Carval saludos para la gente de Obando norte del valle a la gente de Pereira que vino a arrosarse hoy a vernos ustedes que es muy bueno jugando no sé cuánto le va a marcar hoy no 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 a mí me dicen Carvaladona Carvaladona ahí está nuestro amigo Carvala a disfrutar a seguir deleitando a la gente el día de hoy en este espectacular evento bueno aquí por aquí tengo oiga a un hijo de la casa Don Andy Rivera como me le ha ido bueno Don Andy Rivera guapito ¿qué más? señor usted si es un goleador de goleadores lo hemos tenido en el partido es un 10 y Andy disfrutando con su gente gol este momento sus seguidores fieles son la gente de Pereira ¿no? claro que sí aquí es de la tierrita compartiendo a dejarlo todo en la cancha con Olímpica Estéreo ¿cuánto va a marcar hoy? no sé ¿a qué se lo dedica? lo que se pueda se lo dedico a mi pueblito a Pereira ahí está señor Andy Rivera lo nuevo Andy lo nuevo para este año será lo mejor ahí está tiene un millón de visitas en YouTube la semana que viene estamos robando el video así que bienvenido Andy Dios me lo bendiga y que marque muchísimo hoy ahí llega su señor padre ahí llega el viejo Johnny Rivera sí señor que llega a debutar a adelantar en el día de hoy y mejor dicho yo lo que vamos a decir que es el único artista que ha sido prometa en su tierra Dios mío bendito que que gloria Johnny que la gente de Pereira todavía lo siga recibiendo con tanto amor y cada vez más más adeptos a su música esto es una bendición definitivamente gracias a todos la gente que ha apoyado durante 10 años de cambio la gente de Bogalde y Norte del Valle saludos para la gente de Bogalde y Norte del Valle para toda la gente de Norte del Valle Dios los bendiga muchas gracias por andarte enamorado no por andarte enamorado ahí está Don Johnny Rivera señor que sigue disfrutando también sigue gozando y también para disfrutar acá en Tardón de Suecho Julio ayúdame aquí por favor con esta entrada ayúdame aquí con esta entrada por favor colaboremos colaboremos cerca de llamar la policía a la policía por favor bueno ahí estamos acá disfrutando seguimos en Pereira en Pereira disfrutando acá en Cuba en la Perra del Otón en las canchas sintéticas de Belo Horizonte en estos momentos se disponen ya a tomarse la foto oficial los artistas también que hacen parte de este espectacular encuentro deportivo que se va a vivir el día de hoy hoy haciendo algo distinto mi amigo por acá el ranking 12 sí señor y vea que por aquí le pillamos señor te pilla haciendo otras cosas bueno también me le encontré es que también vamos a ver Andresito enfoque a mí usted también bueno en las tardes del despecho y hoy nos encontramos por acá así coincidencialmente exacto coincidencialmente qué rico qué rico compartir con ustedes y además también pues a la gente de Pereira la gente que siempre mantiene allí pues pegadito a Olímpica Estéreo tengo entendido la emisora número uno y la mejor la más escuchada entonces qué rico compartir con ustedes y venir también a acompañarlos a este macroevento que está viviendo hoy con esta cantidad de gente claro y más allá de ahora acá lo tenemos oiga mejor dicho una fortuna tener a ver acá en el ranking 12 lo que nunca imaginó se vio ya por acá quien llegó le presento a quien llegó por acá Don Quique Gallego sí señor y bueno y también pues este es uno de los personajes digamos el director de Olímpica Estéreo director estrella lo puedo decir yo gran admiración que tenemos por este señor además lleva Olímpica Estéreo cerca de ocho años consolidándose como la emisora número uno en el eje cafetero y en Pereira obviamente seguimos entonces disfrutando más artistas aquí en Tardos Fecho y aquí cogí y aquí cogí estirando a mi amigo Alejandro Palacio actor además también cantante mejor dicho compositor aquí está el hombre Alejito qué placer tenerlo por acá señor y bueno en Pereira disfrutando usted haciéndose también el de futbolista mi hermano contentísimo al estar acá la gente ha sido muy muy especial un abrazo a todos los medios de comunicación por estar aquí también en este evento tan importante un evento tan familiar donde se resaltan los valores y donde tenemos esa oportunidad de tener a nuestro público ahí cerquita y de cantarles al oído bueno Alejito todo lo para la gente de Obando Norte del Valle y lo nuevo a todos les mando un abrazo lleno de muchísimas bendiciones y los invito a que apoyen mi nuevo éxito lo más grande de mi vida lo más grande de mi vida tú tú lo más bello de mi mundo tú no te cambio por ningún amor te pechillaré por siempre ahí ahí está Alejandro Palacio que me le va muy bien seguimos entonces empezó esto aquí en el partido de las estrellas verse combo todo lo queäl en el partido yo dale yo yo dale yo named yo 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 de que se le ocurren que peter maljarez va a cobrar osmar perez ¡Le va a pegar Osmarra Pérez! ¡Levanta el balón! ¡La toca a Mirribella! ¡La reclamada a Mirribella! ¡Juega con Eder Marga! Eder Marga buscando a su compañera ¡Juega a bajar en la pierde! ¡Está aquí en el Pollo Ida! ¡Juega la pelota! ¡Sate de banda! ¡Sate de banda! ¡Uy! ¡Otro! ¡Sate de banda! ¡A la pierde Carbón! ¡Saca Jueléres Castaño con la mano la pierde! ¡En ese sector va Parionezón!! ¡Piro de Esquina! ¡Piro de Esquina señores! ¡Sin señores! ¡Con el patrocinio de Ederio, Manamillo, Esa Rico y Extravagantes! ¡¡¡¡YEL GOLF, PAY! ¡YEL GOLF, PAY! ¡YEL GOLF, PAY! Un muy rechazado. De Johnny Rivea. Un saludo a Johnny Rivea. Un buen personal. Venga,ブenga Pérez 220 millones de pesos para que gane el equipo de abajo Ahí, la Zafaca y el Xeleste Y la bota Omar Férez, y se agotira de la esquina Se me dora, lota 1, Daniel Calderón Y la bota señor, se le va el balón 1 por 0 y 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 nos ayudan a difundir, y por eso es este éxito de los eventos que hacemos con Olímpica Estéreo. Bueno, Kike Gallego también está pegándole a la presentación, ¿no? Está ahorita dedicado también a la televisión, al ranking 12, por ahí lo hemos visto, y bueno, ¿y qué más proyectos tiene Kike de pronto para su vida, para... de pronto quiere seguir en esto de la radio? ¿Qué le gustaría a Kike Gallego más adelante? No, no sé, me gustaría seguir en radio, pero también combinarlo con un poco de televisión, en algún programa, en las horas de la mañana, en fin, no sé. Pero en vivo, me gusta porque me gusta la televisión en vivo, entonces, bueno, ojalá si se hace alguna propuesta, ahí estaré como para estudiarla y por supuesto aceptarla. Recuérdeme cuántos años lleva Olímpica Estéreo como número uno. Llevamos siete años consecutivos en la cárcel de la próxima semana, y esperamos que toda esta gente maravillosa que está aquí haya respondido yo, escuchando Olímpica Estéreo. Y con el sentimiento, ¡Vallenato! Aquí está con Kike Gallego, el sentimiento, ¡Vallenato! Y hoy en el Partido de las Estrellas, aquí en Pereira. Cuidado con la malla, ¡Cuidado con la malla! Bueno, se acabó el primer tiempo y Ever Vargas es una de las figuras del encuentro. Mejor dicho, ha tocado el balón dos veces, pero ha sido figura, Ever. Hombre, compadre, le he corrido bastante, que es lo más importante, y bueno, aquí lo más interesante es compartir con todos los colegas. ¡Eh, gran Jimmy! ¡Me voy a sentir la figura del partido! Bueno, contentísimo. Oiga, Jimmy, un arquero de ar... Oiga, mejor dicho, me tiene anonada usted, Jimmy. Yo por mi hermano Ever me hago pelada, ya. ¡Ah, sí, qué hermanito mío! ¡Eh, María! Y le ha mandado dos bolas, ha tocado dos veces el balón y la figura del partido. Siempre busco a mi compadrito cuando está descubierto. Oiga, y las pone todas altas y no gana ni una. Ahí está. Entonces, ¿cómo le ha parecido el encuentro el día de hoy, la acogida que ha tenido la gente? ¡No, excelente! Y lo dejo con un gran artista, Eber Vargas, que me le metí aquí a la entrevista. Tranquilo, Jimmy. No, estoy bienvenido a la hora que sea, compadre. A la hora que sea. El vallenato y es la misma cosa. Bueno, hablando, aprovechando que están todos los acá, rivalidad en el vallenato nunca ha habido, ¿no? Entre estas dos figuras no, entre estas dos personas solo ha habido hermandad y una amistad muy limpia. Y es un vallenato romántico, es el vallenato de siempre, es el vallenato que la gente enamora cada vez más. Bueno, de más, digamos, esta es una faceta que ustedes hacen fuera de las tarimas, fuera de los eventos, fuera de los shows. ¿Qué otras cosas se dedican? De pronto ustedes, cuando se reúnen, de pronto, no sé, a disfrutar, se escriben. Contame chistes, muy buenos chistes, cuéntame. Un WhatsApp dice, Jimmy, ¿qué estás haciendo? Hagamos tal cosa o veamos otra, vámonos a comer, vámonos a para cine. Bueno, ¿qué otras cosas fuera de estas comparten ustedes fuera de tarima? Mi compadre Eber le gusta jugar billar, ahora le están dando que por jugar bolos, entonces, hay que ir con el hombre. Miré las moñuelas que se hizo ayer, ¿no? Sí, está muy bien. Por ahí miré las moñuelas que se hizo ayer. Claro que sí, compadre. Bueno, lo más importante aquí es disfrutar los momentos, los poquitos momentos que tenemos. Y bueno, de tantas presentaciones, después de tantos conciertos, también, pues, hacer de nosotros mismos también algo muy importante. Claro, entonces, ahí está mi compadre Jimmy. Bueno, Eber, hablando un poco más del tema musical, dos temas que para mí se van a consolidar muy bien este 2015, porque, y te voy a olvidar, se ha vuelto un tema espectacular y se ha vuelto, mejor dicho, uno de los boom, está prácticamente en casi todos los listados. Pero me gustó mucho una que usted lanzó esta semana, precisamente, una videolíric de un tema que se llama Lamentarás Dejarme, ¿y qué señor vallenato? Bueno, como siempre, destacándose mi hermanito Tico Mercado en esas grandes composiciones, estamos ya lanzando un tema en todas las redes sociales que ya mucha gente de los medios, mucha gente de los diferentes canales de televisión, se han unido a esta canción, como lo es Lamentarás Dejarme, un tema que realmente le tengo mucha fe y que ya muchas personas lo están solicitando, no solamente en las diferentes estaciones reales, sino también en las diferentes presentaciones. Venga, regálenme ese hermano, si me tomo un amarillito, el corito de Lamentarás Dejarme. Bueno, para todos los despechados, para esa gente que tiene ese sufrimiento aquí en el corazón, esto que dice así, Lamentarás Dejarme, botarme, tirar mi amor. Lamentarás Dejarme, se la dejamos para todo el gusto, los amantes del buen vallenato y seguidores de Eber Vargas. ¡Estamos listos! Lamentarás Dejarme, para que las fotos que ustedes estén tomando, también las suban a sus redes sociales. Rico y extravagante, un pobre y mecrón camiando. ¡Roy para allá! Lamentarás Dejarme, para las redes sociales, ya mismo van a subir esta foto a las redes sociales. ¡Vamos! 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 ¡ y pero no te pones de ti para que te pones de ti para que te pones de ti ¡Pues mi amor! ¡Toy la foto! ¡Listo el extravagante! ¡Listo el extravagante! ¡Listo! ¡Que más lleno yo! ¡Dimitido el papadello gobernador del chocó! ¡Una izquierda de Pederal y hace posición en el que ¡Está blanca! ¡Sus résulte! ¡Hala diverse! ¡YIncomunicativa! ¡Jaünsture! ¡Chuck! ¡Juck, chuck! ¡Juck! 60 Hola Hasta lo menos Es el Detoparean los Fourdiches Yeah ah 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 para el partido cuando se siente el cambio leyeron es muy duro el trabajo que estamos muy bien así hermano ahorita sobraba andrés ponga su pantaloneta porque va a quedar a creer la práctica árbitro árbitro el comisionado dice que no es así porque si no quieren el árbitro para que siga jugando porque gane el amarillo este partido de para yo el dueño del higüeperro balón hasta aquí llegó el partido pues medio la gana ya hasta aquí llegó carajo del problema comportar una por usted lo va a llevar usted va a estar en la selección con lo que gustaba es reemplazar a james rodríguez chiquito pero vale lo que pesa y lo que tiene estatura en oro oiga maría pega perez perez amor y en el estado platican el árbitro y que pinta tres penaltis de cuenta bien a la luna ya le traemos a la luna oye a ver mi amor tómese pues el como es que llama eso el selfie el selfie el conductor del bus es solicitado por favor el conductor de la taxi está ¿qué estás haciendo? yo escuché 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 lo que pajamas hola querida demasiado mental a los verdad mejor me ha hecho también valley al o Eck aquel el académ y no por ah bueno ¡Golazo! 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 ¡Biter! Yo soy rico y extravagal. Yo veo un pobre y me provoca mía. El de la garra, ¿lo traigo? ¿Lo quiere para usted? ¿Se lo compro? Él lo compro y lo regalo, mi amor. Yo estoy contado a él. ¡Ah! A mí te ni conozco, para que nadie me disfruta. ¡Que va a pegar, Dinámico! Ahí pone el rirria. ¡Tiro vive! ¡Usted no sabe quién soy yo! Usted no sabe quién soy yo. 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 ¡Cállate al mandrador! ¡Fue fiscal de la Nación! ¡Ales, equipo! Y mi tío, el papá de Jocobeta, no te chocó, mi tía, la de Pereira, quien se posicionó, el inspector en dos quebradas y por WhatsApp me explica que el secretario privado de su despacho soy yo. Usted no sabe quién soy yo, usted no sabe quién soy yo, usted no sabe con quién se metió. Usted no sabe con quién se metió, usted no sabe con quién se metió. Me voy, me voy. Imaginaros de qué le pasó, que hace rato que me llamó, usted no sabe quién soy yo. Si me paró un policía yo le digo no señor, yo soy Kimuel Norgavilla, yo no soy ningún güey. Espérenme un momentico, voy a llamar al mayor y verá que en dos güey los lo trasladan. Por acá recogiendo un poquitico de lo que fue este partido, terminó empatado, terminó empatado 3-3. Bueno, Carval, ¿cómo le fue? Súper, súper, me metieron como tres quemonazos, pero... Ahí está, ahí quedó grabado el último. Que he marcado hasta las pelotas, pero no, bien contento, contento con toda la gente, la gente está muy feliz. Y eso es lo importante, olímpica, gran patrocinador y gran evento el que estamos aquí estando. Y bueno, y a ustedes la compañía, vital, bacanísimo. Una recomendación de corazón, sigan lo suyo, sigan el canto papito. Carval, un saludo para la gente de Bando del Norte del Valle. Claro que sí, un saludo para toda la gente del Norte del Valle, que disfruten de esta cumbia style que viene, que viene y que está muy buena. Así que estén pendientes ahí, arroba carvalcd, que les voy a contar todo lo que viene. ¿Y cómo dice, cómo dice? Pum, pum, tacata, late de mi corazón cuando tú llegas, late de amor para toda la mamacita del mundo entero. Ahí está, señor Carval, vamos a seguir por acá retomando un poquitico de lo que fue este gran encuentro. Vamos a preguntarle por acá a mi amigo Jorjito Celedón. Las figuras, las figuras del día de hoy, les comento que Jimmy Sosa definitivamente el portero estrella del día de hoy. Hoy fue una tarde de porteros. Oiga, Jorjito, Jorjito de la parte de atrás defendió muy bien a Jimmy Sosa. Y a mi amigo Jimmy Zambrano también, Jimmy. ¿Cómo le fue? No, súper bien. Sino que, pues todo el mundo quiere ser delantero. Yo tenía que estar en la mitad aguantando. Lo vi como enojado. No, pero bien, un partido para divertirse, nada más. Bueno, Jimmy, saludos pues para la gente del Norte del Valle, que ven este partido. Y hemos querido llevarle a partes desde acá, de la ciudad de Pereira. Claro que sí, un abrazo para toda la gente. Dios me los bendiga mucho. Y bueno, ahí está Jimmy Zambrano y Juan Bayona con todo. Bueno, y Jimmy, sigan lo suyo, sigan mejor tocando acordeón. Claro que sí. Bueno, sí señor, seguimos por acá. Por acá, sí señor, vamos a preguntarle a Jorjito Celedón cómo le fue. Bueno. Bueno, Jorjito, ¿cómo me le fue? Ustedes defendiendo hoy, Jorjito, ¿cómo me le fue? Bien, compartimos, chévere y esperamos que esto se repita pronto. Bueno, que se repita. ¿Y le fue bien? ¿Cree usted que logró un buen partido? Sí, ahí, ahí. Regalamos bola. Nos divertimos, que fue lo más importante. Eso es lo importante. Bueno, Jorjito, ahí está. Pues las apreciaciones de Jorjito Celedón, uno de los más grandes exponentes de la música. Así que vamos acá, compartiendo ahorita con mi amigo. Oiga, una de las figuras el día de hoy, mi amigo Andy Rivera. Bueno, Andy, ¿cómo me le fue? Quedó mamado. Quedó mejor dicho, rendido, papito. ¿Cómo me le fue? Muy bien, muy bien. Me asocié bien con Johnny por la punta derecha. Qué golazo de su papá, hermano. Sí, ahí hizo una gran labor la figura. Entonces, bueno, Andy, y definitivamente usted, si alguna vez de pronto quiere dejar la música, va a dedicarse también al fútbol, que lo hace muy bien, señor. Bueno, muchas gracias. No lo vamos a descartar. Bueno, Andy, ¿qué se siente ser de Pereira y sentir siempre ese cariño, ese amor de la gente de Pereira? Es lo que más soñé siempre, desde el primer momento en el que quise ser artista, para mí, el primer cariño que yo quería recibir era de mi gente de acá de Pereira. Y me siento orgulloso y honrado de recibir el cariño de esta linda ciudad. Bueno, Andy Rivera cree que este año, el año pasado, le fue muy bien en cuanto a lo musical. ¿Qué hay para este año? ¿Qué planes tiene Andy Rivera? ¿Qué propósitos y qué metas tiene, Andy? Bueno, viene mucho trabajo en la parte internacional. Acabamos de llegar de una gira en Europa. Vamos para Ecuador. Seguimos para Estados Unidos. Estamos cerrando tres lechas para Bolivia. Y nada, ese es nuestro propósito. Representar Colombia en el exterior. Bueno, Andy, que estén muy bien entonces. Vamos con los penales. Y, oiga, por acá vamos a robar rápidamente. Vamos a robar rápidamente a la figura del partido, al hombre que marcó los mejores goles el día de hoy. Bueno, Johnny, le fue excelente el día de hoy. Uy, sí. Me voy muy feliz porque logré hacer tres goles. Y bueno, con suerte jugó los tres bien bonitos. Bueno, y la gente feliz, contenta. Sentir usted el apoyo, como le decía a su hijo Andy, de la gente de Pereira. Siempre profeta en su tierra, gracias a Dios. Uy, sí. Y ver el cariño de la gente es todo. Espectacular. Bueno, Johnny, que lo haga. Papito, le vengo a los penales. Voy a disfrutar los penales entonces. Johnny, pero vamos a saludar a la gente de tarde del despecho ahí y con lo nuevo. Por andar de enamorado. Por andar de enamorado, qué problema me he ganado allá en mi casa. Yo los bendiga siempre. Johnny, buenos saludos. En la cancha, para que los demás vean, nos sentamos todos si quieren estar en la cancha, ¿ok? Y los medios, nos sentamos entonces para que la gente que está en las graderías pueda ver. El cobro desde el punto penal. Los vamos a sentar todos. Solo quedan parados los que cobraron. Y yo que siempre ando parado también. Nos sentamos todos, vamos a cobrar. ¿Dónde está Diego? Que hay quien narra. Melina, le va a pegar el primero del equipo amarillo. Sí, sí, sí. Ese de Moria, se autoriza el central. Acomoda el parón. Melina. Le va a pegar el mismo. Y ahora los somos. Le pega el último. ¡Gol! 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 ¡Gol equipo sí! Y estamos en nombre de Productos Teste. Productos Teste. Si tiene dolores... ¿Celeste? No, Teste. Es que es el este, es el agua. Este es Productos Teste. Aceite para masaje Teste. Si le duele... Le va a pegar el barco a Alejandro Canasio. ¡Gol! ¡Gol! Con el número 10, se pide la partida de la... Alfa Pazón. Le va a pegar el barco a Alejandro Canasio al barco. ¡Gol! 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 En equipo amarillo. ¡2-1! ¡2-1, señoras y señores del partido! ¡Gol! ¡2-1! Y estamos en el patrocinio de Aguardiente. Tres amigos. Le va a pegar a Daniel Calderón. Le va a pegar a Daniel Calderón. Con pierna derecha. ¡2-1! Para el gol. ¡Gol! 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 ¡Gol equipo azul! ¡Una maravilla! ¡2-2! Si sigue empatado, aquí nos van a dar las 2 de la mañana. ¿Quién sigue del equipo amarillo? ¡Coyogirra! ¡Tu equipo! ¿Quién sigue? Le va a pegar... ¡Walter! ¡Walter Hernández! ¡El Cochibán! ¡Ya viene Jolito Celedón! ¡Todos le van a pegar! ¡Pues con Jolito Celedón! ¡Todos le van a pegar el penalti! ¡Todos! ¡Le va a pegar Walter Hernández! ¡Jolito Celedón! ¡Jolito Celedón! ¡Amarillo! Le va a pegar el equipo azul. ¡Coronel! ¡Le va a pegar Pipe Calderón! ¡Coronel no lo pede en un general en el arco! ¡No! ¡Por qué creo que este lo vota también! ¡No! ¡Voy! ¡Pico! ¡Pues van 3 y 3! ¿Cierto? ¡Van 3 tiros! ¡Por cada equipo! ¡Piro va 3-2! ¡Le va a pegar Jolito Celedón! ¡Jolito Celedón! ¡Cieco bala! ¡Le va a pegar el marco! ¡Lo siento, Cacarónel! ¡Ah, no! ¡Eso lo cuadraron! ¡Eso lo cuadraron! ¡Ah, no! ¡Eso lo cuadraron! ¡Cieco que me robaron las papitas! ¡Por qué no tiene meazar! ¡Jimmy Zambrano! ¡Le va a pegar Maraí! ¡Por qué estás pateando ahora! ¡Se acomodan! ¡Con pie a la derecha! ¡Jimmy Sosa! ¡Y pego luego! ¡Tapa Jimmy Sosa! ¡Cuánto llevamos! ¡Cuánto llevamos! ¡El último penalti en este lado! ¡Y nos vamos para el otro arco! ¡Para los otros 5 tiros! ¡Le va a pegar Jonathan! ¡Avaga! ¡Le pica el marco! ¡Vol! ¡Limpega! ¡Limpega! ¡Tristeza! ¡Medina! ¡Tristeza! ¡La carne de cena va a pegar! ¡No, para dar un partido bien caro y para darle despasar a estos peones para ni hacer esto! ¡Le va a pegar el marco! ¡Medina! ¡Vol! ¡No! ¡Vamos! ¡No, para los otros! ¡El TLCDCDCDCDCDCDCDCDCDCDCDCDCDCDCNDCDCDCDCDCDC ! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!